Perdido en este mundo un día Cristo me halló Perdido en este mundo un día Cristo me halló Me dijo ven y conmigo confía te guiaré Me dijo ven y conmigo confía te guiaré Al escuchar esa voz de mi amado Salvador Al escuchar esa voz de mi amado Salvador Me volví hacia él y entregué mi corazón Me volví hacia él y entregué mi corazón ¡Aleluya! A ver sus palmas a la gloria del Señor Al ame de a Jesús, hermanos ¡Aleluya! Un saludo para el pueblo nazareno Es al lanzando Ocho años con Jesús Gracias Señor por tu amor Con que me amaste a mí Gracias Señor por tu amor Con que me amaste a mí Si soy útil pecador Te tuviste compasión Si soy útil pecador Te tuviste compasión Ahora que me salvaste Te prometo mi Señor Te prometo mi Señor Servirte toda la vida Hacerte fiel a eternidad Ahora que me salvaste Te prometo mi Señor Servirte toda la vida Hacerte fiel a eternidad Ahora que me salvaste Te prometo mi Señor Te prometo mi Señor Servirte toda la vida Hacerte fiel a eternidad Ahora que me salvaste Te prometo mi Señor Servirte toda la vida Hacerte fiel a eternidad Tres hielo linda Alcalde Aleluya Todo lo que les pide A la Haya A Jehová Un fuerte fuerte